Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan Ay, cuanto tiempo llevaba yo sin decir esto, la verdad Meses y meses De hecho, creo que los últimos vídeos que hice fue algún directo guarro Por allá en junio o mayo Pero lo que es esta serie, yo creo que... No me acuerdo, pero como febrero o abril... Bueno, es igual Aquí estamos otra vez amigos No sé si aquellos que no estéis siguiéndome en Twitter No habéis estado un poco al tanto de mis novedades Pero bueno, básicamente estoy intentando otra vez retomar el canal de Youtube Parece que mi vida se vuelve a estabilizar un poquito Me he desintoxicado bastante del tema de la estrategia Y estoy con ganas otra vez de darle caña Y qué mejor manera de empezar esta etapa Felicitándoos el Halloween que es hoy Aunque esto no va a ser ningún especial Halloween Aunque eso sí, aprovecho para hacer un poco de promoción Y es que ya sabéis que tengo el canal de SubnorGaming En el que tenemos... Me acerco un poco al micro En el que... Ya no va a haber SubnorGaming aquí en el canal de Quartel General de Salivan Hay que ir al canal de SubnorGaming Que bueno, lo pondré en la descripción por si acaso alguno Tenéis mucho tiempo que perder Pero el caso es que esta noche habrá directo ahí en SubnorGaming de Halloween Y nada, aquí estamos otra vez con la serie que dejamos pendiente de Panther Krieg Del Order of Battle Y bueno, ni me acordaba de cómo estaba la partida De hecho, al cargar la partida Ha habido tantos parches del juego Que al empezar la partida me ha dado un mensaje Como diciendo que el save no es compatible No sé qué, no sé cuántos Pero bueno, aún así me está dejando jugar No sé si dará error o algo antes de terminar la misión Pero bueno, lo vamos a intentar Siempre que nos lo permita el juego, claro, por supuesto Y nada, a ver qué tal Espero que estéis bien Yo estoy bien No voy a perder más tiempo porque esto es capítulo de serie Ya os diré más detalles en algún blog salivanesco de los míos Pero de momento empezamos un Halloween Que me parece un buen momento Bien Recordando un poco cómo iba la partida Bueno, por cierto, perdón por el river que se oye Porque creo que ahora mismo Ahora mismo estoy en una habitación Donde tengo ya puesto el ordenador De la que me mudé de casa Otra vez Y espero que sea ya la última Y todavía no hay muchos muebles puestos Entonces hay un poco de river De sala Lo siento Perdón por las molestias Pronto tendremos un sonido más cálido y seco Bien Estamos con la misión esta En la que Tenemos que cerrar el saliente Ya lo hemos hecho Hemos aislado las unidades que hay Al oeste de Petroscaya Y ahora nuestro objetivo es destruir 13 unidades al oeste de Petroscaya En fin, Stalin se acabrea un poquito Y ha lanzado una ofensiva blindada A través de Bacalaya Que de hecho ya estamos ahí perdiendo algunas unidades Y por aquí estamos conservando también La ciudad de Kharkov Que me parece que es una de las que tenemos que Conservar a cualquier precio Y por aquí vienen refuerzos enemigos Estamos trayendo aquí T-34 capturados Tenemos aquí una infantería pesada Que se está trincherando A ver si lo hace pronto No está trincherada todavía del todo Porque evidentemente la están atacando Y no dejan Pero bueno Aquí vienen los T-34 Que acabamos de sacar Para intentar Salvar Kharkov Del contraataque ruso Y luego tenemos también este asalto blindado A través de Balakleya Con Catiusas y Infantería y de todo O sea que No va a ser tan sencillo Nos dan un premio Si lo terminamos en menos De 22 turnos La operación Pero no sé yo Si va a ser posible La verdad es que Las unidades que están Dentro de la bolsa Digamos Ya es que no tienen Ninguna ciudad capturada Si esta ¿Cuál es esta? Un pueblo Un pueblo sin nombre No realmente es que No tiene ninguna ciudad Ya también hemos capturado Ah no Si 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 Esto es una ciudad Biskin Les queda Biskin Como sector de suministros Aquí como veis Un pequeño sector Aquí de 5 unidades Para tal O sea que les queda esto Sería interesante capturarlo Con la mayor prontitud posible Va a llevarse a cabo Por supuesto Vamos a intentar Repeler este Este asalto Para ello seguramente Vamos a traer Todos nuestros Panzer IV Que tenemos aquí Panzer III y Panzer IV Bastante bien situados Con sus generales Correspondientes Tenemos incluso uno aquí Recuperándose Y En fin Recuperarnos de este batacazo Y dejar que los Rumanos se encarguen De exterminar la bolsa Con pequeños refuerzos De Alemanes Que venían Desde Krasnogrado Vamos entonces A ver Vamos a empezar Evidentemente Tenía yo por aquí Esto Vamos a empezar Con Stukas Vale Vamos a utilizar Los Stukas Para A ver como están Estos de preparación Ya no me acuerdo Como es Era esta cifra No? Espérate Eficacia Si Están Este está con 10 de eficacia Los bombardeos De Stukas Vienen muy bien Para bajar la eficacia Así que vamos a hacer Un bombardeo de Stukas Un poquito Se ha bajado la eficacia Esto está muy mal de eficacia Así que no nos hace falta Estos bombarderos Si que no tienen más Tiempo Tienen que aterrizar aquí Y vamos a Vamos a lanzarlos Al asalto De la última ciudad Soviética Que es Vizkin Y vamos a hacerlo Con refuerzo Al menos ya Hemos aislado El resto De las unidades Soviéticas Ya de la zona Así que Vamos a lanzar Nuestro ataque Con infantería pesada Y con infantería normal Vamos a intentar Hacer todo lo que podamos Con las unidades Que tenemos aquí disponibles Para que podamos Llevarnos Los blindados A otro sitio Este Este bombardero Caza pesado También vamos a utilizarlo Para bajar Es eficacia Es totalmente Tenemos aquí Un Un 109 Que también Va a intentar Atacar un poquito Por ahí Vale Por aquí tenemos unidades Protegiendo la zona Así que No nos preocupemos De momento mucho Aunque Esto es un antiaéreo Esto es un antiaéreo Vamos a moverlo Bueno De momento vamos a dejarlo ahí Mucho antiaéreo había aquí Igual un antiaéreo No estaría mal Llevar a Petroscaya Vamos a llevar un antiaéreo A Petroscaya Muy bien Vale Este Ya baja un poquito De eficacia Pero vamos a tener Que utilizar Nuestra infantería Normal Para repeler Este ataque Nos metemos Dentro del río No sé si es la mejor Idea del mundo Pero bueno Vale Tenemos también aquí Un sector de suministro Que nos interesaría Mucho capturar Porque estos ya No me preocupan Nada en absoluto Bien Tomamos este sector de suministro Tardará en estar eficaz Así que no nos preocupemos Bien A ver Estos ingenieros Vale La verdad es que Esta infantería pesada Está tan baja de eficacia Que no nos va a hacer Ningún daño Así que vamos a Destruir La artillería Aislamos más todavía Esta infantería pesada Y A ver Tenemos aquí La verdad Pocas posibilidades Pero dentro de las que tenemos Vamos a Sí Vamos a utilizar Fijaos Si tenemos aquí de todo Si estamos aquí Bastante Pertechados Vale No conseguimos destruir Esta unidad Pero seguro Que con este nuevo asalto Efectivamente Terminamos con ellos Tenemos aquí Unos ingenieros También pendientes Nuestros Vale Tenemos aquí Artillería Artillería por aquí Que estando aquí No nos es Nada útil Pero desde aquí Si que podemos Ya lanzar Algún ataque Por allí Estos no me preocupan Porque tienen Muy poco En fin Muy poca eficacia Estos no Estos no nos van a hacer Ningún daño O sea Estos En todo caso Atacarán un poco A los avioncitos ahí Para fastidiar Un poquillo Pero ya os digo Que esto es un sector secundario Que no me preocupa Lo más mínimo Así que vamos a Intentar Quitarle toda la eficacia Todas las suministros Que hay aquí Al resto de las unidades Para ello Si que nos toca Eso es Utilizar a los rumanos Para destruir Las unidades restantes Perfecto Nuestros ingenieros Vayan Lanzándose Hacia Hacia el Este Bien Por lo tanto Pero es que estos están No sé que les pasa No tienen gasoil O algo Porque avanzan Muy poquito Estos están aquí Defendiendo La verdad es que tampoco Podemos irnos muy de aquí Porque perdemos este Sector de suministro Que si lo recupera El enemigo Sería Malo Bueno Pues entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a llevar allí De refuerzo Al Panzer 3 Le das unidades Tijeras Y utilizamos Y utilizamos nuestros Unidad 2 Panzer 4 Para Contraatacar Por aquí Perfectamente Vale Esta unidad La quiero recuperar No quiero que No me la maten Vale Aquí tenemos un T60 Un poquito bajo de eficacia Pero no Demasiado Y este Stug Este Stug Está muy débil Nos lo podrían Destruir Vamos a Curarlo Aunque perdamos Un poquito De experiencia Vale Aquí Sería interesante Cepillarnos A esta unidad Aunque realmente Bueno Nos puede hacer Daño Aquí Al transporte Rumano De caballos Así que Pero claro Es que me interesa Más tirar Los Panzer Para arriba Bueno Pues entonces Vamos a utilizar La infantería Pesada aquí Para intentar Retirarles Y que No sé Poner un poco A resguardo A esta gente Por aquí No creo Que les dé tiempo A acercarse Sinceramente A Petroskaya O sea No la considero Indefensa Bien Vamos a lanzar Los soldados Tampilla pesada Bien Terminamos con esta unidad Y tomamos La zona del río En la que Bueno Espero que Rodeando Podamos Podemos Ir terminando Con esas Unidades Tan coñazo Vale Por aquí Nada Seguimos Atrincherados Y defendiéndonos No tenemos Ninguna unidad Por ahí Suelta Que nos vaya a ser útil Vamos entonces Al norte Donde nuestros chicos Se están defendiendo Con todo Vale Vamos a atacar Aquí al norte Aquí al norte Y aquí vamos a aislar A estas unidades Mientras atacamos Con los T-34 Bien Hemos protegido bien El sur De la ciudad De Kharkov Lo que no sé Es que más viene Por aquí Porque con los bosques Y eso que Están defendiendo La zona No sé por dónde Más vendrán Desde luego Van a saco Por los objetivos Principales Los de las banderas Doradas Estos Ya veis que Se las trae Bastante Alpiro Que tenemos Que conservar Kharkov Y Krasnogrado Vale O sea que Todos los asaltos Van a ser hacia el norte Sin lugar a dudas Vale Aquí tenemos También otra unidad Que vamos a traer A tierra firme Para ir Reforzando Y apoyando La defensa Del contraataque ruso Y vamos a ver Que no sé Si me quedarán Más unidades Por mover Vamos a comprobarlo Vale Tenemos estos Que bueno Están Los tenemos De cebo Prácticamente ¿Quién más? Mira Tenemos aquí Un contra carro Que nos vendrá Muy bien En el otro lado Ya que aquí Ya no queda Ningún blindado Vale Ahora ya si que Se pasa el turno Estos intentan Contactar Con los suministros Vale Nos atacan Creo que han atacado Los aviones Ahí Están petando Los Los FPS Guardado A las unidades Débiles Como siempre Vale Están ahí Escapando Están trayendo Refuerzos De infantería Rusa Recantiusas Los Usos Se retiran No sin antes Defender El corredor Claro Que les Contate a los suministros Pero vale Aquella Va a caer Gracias a la infantería Que tenemos ahí Estupendo Vale Nos atacan La infantería Nos hacen mucha Pupa Esta artillería Es dorada Así que no quiero Perderla Bien Vale Bueno lo primero de todo Evidentemente va a ser Defender Petroskaya Lanzar un contraataque Por supuesto Vamos a Bueno Esta no tiene No tiene experiencia Así que vamos a Subirla Así sin más Vale Nuestros ingenieros De las Baffen SS Me parece que es esto Son las Baffen SS Sí Las Baffen SS Van a proteger El puente Y ya está Y quedarse ahí Que no interesa más 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 cositas Vale Esta infantería Así que la vamos a lanzar Ataque A ver hacia donde se mueven Vale Pues entonces No quiero moverlas de ahí Porque ahí me interesa Que se queden Partiría En movimiento Nuestros cazas Están aquí Vamos a seguir atacando A los Illushin Los Ill4 Estos ya Tienen Combustible repuesto Los sacamos hacia afuera Y aquí nada Vamos a expulsar A esta gente de la ciudad Vamos a proteger El aeródromo Y lanzar Ya que estamos Pues un ataque Un tontería pesada Perfecto Pues vamos a ir Superexecución Para evitar que Sigan tomando Ciudades A lo loco Vale Aquí veo que Ay Dios No tenemos aquí visión Nos vendría muy bien Ahora el explorador ¿Dónde está? No, pero el explorador No llega Vamos a revisar el norte Vale Por ahí ya vemos Que hay refuerzos Enemigos Nada Y estos los vamos A dejar aquí ¿Esto cómo se puede mejorar? Ah Todavía no tenemos Unidades tigre No Nada Estos que se queden aquí Y que suban El nivel de trincheramiento Y si es necesario Protegemos El ferrocarril Pero de momento No hace falta Vale Eh Vale Pues mira Ahora sí que vamos A avanzar Bueno Antes de nada Vamos a lanzar Nuestros Ataques Por supuesto Estos dorados No los quiero perder Así que los voy a llevar A retaguardia Aquí al lado De Petroscaya Y aquí a lo mejor Podemos recuperarles Un pelín Sí Y que no pierdan Que no pierdan Eh Experiencia No me salía Vale Estos también No me interesa Ya nada Que se perdieran Tienen solo 4 4 de eficacia Estos tienen 9 de eficacia Podemos capturar Para aquella Y así Ya Les quitamos ese punto de suministro Aunque no No se había activado todavía Y aquí vamos a lanzar En primer lugar A los Panzer 3 Los 34 Y luego a los Stug Que hacen retroceder Al enemigo Perfecto Con lo cual Damos por rechazado El El contraataque Por la parte central Por la parte De Valakreya Que ya ha sido recapturada Y aquí Intentaremos Volver a Rehacer nuestras líneas Aquí evidentemente Les ha llegado Algo de suministro Pero Eh Nada Al siguiente turno Ya lo van a perder todo Vamos a seguir trayendo Bueno pues mira Los Panzer 3 estos Los vamos a subir Hacia el norte Yo creo Ya que por aquí La cosa va bastante bien Los Panzer 2 Ligeros Los vamos aquí Las unidades de infantería Vamos a seguir reforzando Zonas de contraataque Vale Los esquiadores De montaña Son unas unidades Excelentes Y vamos a utilizar Hacia el sur No van a atacarnos Porque No les interesa A ellos les interesa Al norte Les interesa ir a por Kharkov Que es donde Donde duele Donde nos va a doler Se supone Vaya Vamos a lanzar El antiaéreo Aquí Aunque sea para Para que no estén En puente Bien Eh Más cositas Bueno Bueno Evidentemente Están atrinchados Dentro de la ciudad Vamos a lanzar Algún ataque Por aquí Nada Los rumanos Que se encarguen De estas cosas Y Eh Nada Las unidades alemanas Vamos a devolverlas Al frente Y que Y que se encarguen De los contraataques Y los rumanos Acaben con estas unidades Vale No se si queda algo Por mover Por aquí Tal Vale Los rumanos Tenemos dinero Para Para reforzar Unidades rumanas Así que Lo vamos a hacer Oye Por que no Es dinero rumano Que a nosotros No nos Ni nos va Ni nos viene Tampoco íbamos a comprar Nada nuevo con ello De hecho De las buff En SS También podemos Aquí Recuperar Con ese Dinerito Que nos queda Por mover Hombre Casi se me olvida Destruir Estas Unidades Evidentemente No voy a avanzar Van a ser destruidas Y ya está Metemos a los ingenieros Aquí Tendremos un bombardeo Un bombardeo Disponible Enseguida Vale Este nada Este lo vamos a dejar Durmiendo De momento Y ya está Siguiente turno Siempre nos bombardean Los Las artillerías De hecho Nos la han hecho pupa Más bombardeos En Barre en juego Barre en juego Y nos Nos han dejado Con 3 de vida Y algo Algo ha quedado Con 3 de vida No sé qué Ahí no sé qué daño Nos han hecho Porque va un poco Petado el juego Ahora Vale Vale El fuerza infantería Los contraataques Siguen adelante A la desesperada Porque si están metiendo Los C-34 Al río Con 1 de vida Y nada de eficacia Es que están desesperados O sea Vamos Eso está Está clarísimo Está clarísimo Vale Quedan 4 unidades ¿Qué 4 unidades? Ah bueno Esta a lo mejor Cuenta clara Vale Y luego Pues evidentemente Las que están aquí Reladas Vamos a ir terminando ya Con esta broma Ala Resuelto ¿Qué nos queda? Uy Calla ¿Qué opciones quiero esto? 3 unidades ¿Qué 3 unidades? Ah Mira Esto Esta falta aquí Vamos a guardar Vamos a guardarlo ¿Qué tengo aquí? Estos Que son unos Cazas Negros Negros Perfecto No está abajo Uy Uy Pensé que he petado el juego O algo A ver Evidentemente este es uno De los que falta Pues no sé Llevarme los Stug Abajo Ya que aquí Están siendo un poco Débiles los Stug Bueno Sigamos bombando Aquí A placer Ah Muerto Este también fuera Suena como a platos rotos Y todo Vale Aquí salimos Un poco perdiendo Mira Si nos Si salimos del río Mejor Vale Panzer IV Aquí Al frente Expulsamos De ahí A la Infantería Enemiga Estos Los vamos a Reparar Los Stug Y ahora Ya sí que Nuestros Carros Ligeros Pueden lanzarse Sin problemas Vamos a Seguir Viendo Que se cuece Por aquí Y por aquí Vale Estos chicos Están muertos Queda claro Pues no sé Que otras unidades Queda Queda una unidad Tiene que ser esta Tiene que ser esta Así que Por cierto Tengo ya Este hombre Que es un comandante De que tipo Que bonificaciones Daba este señor Que no me acuerdo Ah mira Infantería Fortificada Defensa contra tierra Infantería O sea que a lo mejor Sería cuestión De meterle En una infantería pesada O algo así O en una infantería normal Vamos a meterle En una infantería normal Sí señor La infantería pesada Luego es que es Una unidad Que realmente No se usa tanto Eso es lo que Yo he observado Vaya Vale Y utilizaremos Bueno no tenemos Ya muchos más recursos Pero sí que Intentaremos En los turnos Que queden Recuperar vida De algunas unidades Nada Creo que aquí Lo único que queda Por hacer Es Pasar el turno Intentar destruir Esta lo más antes posible Que va a ser Antes del turno Del turno 22 Con lo cual Bien Bueno Esos ya Que se olviden Aquí intentan Hacer lo mejor Lo posible Ataque a la desesperada Estos evidentemente Los pobres Cero No se van a sobrevivir Al final Los héroes De Kharkov Nah Ya era demasiado Pedir Esos hombres Una medalla Póstuma Sin duda Necesitan Una unidad 5 unidades Antes de 22 turnos Tiene pinta De que Lo voy a conseguir todo Bueno Primero vamos a A soltarles un poquito Y listo Que tonto he sido Porque no he podido Utilizar el dinero Para recuperar una unidad Aparte de algunas Pequeñas bolsas de resistencia Las fuerzas soviéticas Del saliente de Kharkov Han sido destruidas Ja que mate Ah vale Entonces que pasa Gano o no gano Mantén Vale O sea que todavía Hay que terminar De mantener esto Entiendo Entiendo Vale Pues entonces tenemos tiempo Para Seguir manteniendo Vamos a curar unidades Interesantes Esta Esta también Que es la que lleva El comandante Esta ya no nos da Eh Ñe No quería hacer eso Nada No puedo No puedo ratificarlo Bueno pues entonces Lo que hay que hacer Ya básicamente Es Mantener Kharkov Vamos a meter Vamos a llevar Blindados hacia arriba Vamos a meter Refuerzos Hacia el norte Estos no quiero perderlos Vamos a mandarlos a aterrizar Estos romanos Los pobres Creo que voy a traer El antiaéreo este Para que no dejen De molestar Una puñetera vez Y nada Aquí las unidades rumanas Están contentas Vale Tenemos cero ahí ya Es que tampoco Mucho más No podemos hacer Vamos a intentar Meter miedo Con Con este Panzer IV Que no lo vamos a tener Para el próximo turno Porque es negro Hay que aguantar El tirón un poquito Lo rechazamos ahí Vamos a confirmar Sacan a los Panzer III Y las infanterías rusas Acaban mal Segundo asalto A Kharkov Por parte De De los soviéticos Yo creo que con eso No van a conseguir No van a conseguir No van a conseguir Además estamos ya Atrincheradísimos O sea que Nos interesa Dejarles ahí Que haga lo que quieran Vamos a buscar En el otro modo Donde meter a este Hacia el sur Teníamos alguno Si Ese de ahí No Quería hacer eso Coño Quería seleccionar al otro Me cago en su padre Macho De verdad A veces Es obtusito Esto Igual podemos sacar aquí Bueno 18 puntos Vamos a recuperar Algunas unidades Un poquito más Donde está el caza Aquí Este le vamos a retroceder Que tampoco tiene por qué Recibir Aquí ataques a lo bobo Estos también tendríamos Que recuperarlos En el siguiente turno Si es que no van a poder Nos meten a reparar Están lanzando reclutas A Mansalva Vamos a intentar cortar El sector de suministro De Chugebo También Para que no tengan Más refuerzo Aunque les va a llegar A través de este pueblo del norte Joder Va Petadísimo Yo no sé cómo se oirá el audio Estoy alargando un poco Este capítulo Porque tiene pinta De que va a terminar ya Y no quiero Que el siguiente empiece Con el fin De esta De esta misión Nada No tiene ya nada ¡Victoria! Y hemos conseguido Todas las Todos los objetivos Un en punto de especialización Aquí La presionación La capacidad de combatirá Nos permitirá contar Con su apoyo En futuras operaciones ¡Vamos! Los romanos Me gustan Un instante de reampliación En la tercera del álpago Ascenderá A un nuevo comandante ¡Ay! ¡Qué bien! Bueno, bueno, bueno Muy bien Esta operación Ha obligado al enemigo A volver a pasar A la defensiva En el sur de Rusia Las fuerzas alemanas Descansarán Y se prepararán Para una renovada Ofensiva Muy bien Eh... Guardar ¿Volver a guardar Parte de guardar? No, gracias No De momento No lo vamos a usar Siguiente misión Sebastopol Pero será Amigos En el siguiente episodio Espero que os esté gustando Eh... Tengo planificado Cosas interesantes Para este retorno A Youtube Estoy muy Muy ilusionado Con volver a jugar Estrategia Me había quedado Muy 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 Harto De 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 estos juegos Hace unos meses Cuando dejé de subir vídeos Y ahora tengo Ganas renovadas De seguir jugando Y hacer cosas Así que espero que os guste Y solo os digo que Total War Va a volver Va a volver ya Total War al canal ¿Vale? Muchas gracias amigos Hemos llegado ya a 7000 suscriptores También en este tiempo O sea que eso quiere decir Que no solamente Habéis tenido paciencia Sino que incluso Eh... Tenéis ganas de De más Pues va a haber más Muchas gracias por todo amigos Seguiremos con más capítulos No sé con cuanta frecuencia de momento Pero que tengáis un feliz Halloween Y os vemos Esta noche En Subnor Gaming Al canal de Subnor Gaming Por favor Suscribiros Hasta otra No sé con cuanta frecuencia de momento ¡Vamos! No sé con cuantas frecuencia de momento ¡Vamos! No sé con cuanta frecuencia de momento